Peggy18 Bueno, he estado viendo el Firecry 4 Reality Me parece muy bonito que el mundo del videojuego tenga un reality show con los youtubers más influentes de este país Si queréis que el mundo del videojuego se convierta en eso, en un reality en una colla de tontines haciendo pruebas simplemente tenéis que emitir ese programita en Telecinco o donde queráis, en la 4 y seguir haciendo el gilipollas Para mí es un insulto hacia todos los que el fenómeno del videojuego es como una religión Para mí un videojuego es comparable a un libro a una película Es arte Y vosotros con vuestras gameplays estáis haciendo que el mundo del videojuego se convierta en una basura Una cosa meramente comercial dando la peste Dejar de Dejar de enturbiar Dejar de degenerar De insultar a los que jugamos a un videojuego Simplemente porque nos gustan los videojuegos No para ganar un puñado de euros Haciendo el gilipollas Remando Tirándose por tirolinas Sois unos idiotas Solo lo hacéis para tener visititas en Youtube Y ganar dinero Vosotros Ubisoft Sois una vergüenza para los videojuegos Una puñetera vergüenza Y Far Cry Es una mierda